Con mi morito sabandero voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén El luce ritmo mananero, iluminami sedero El luce ritmo mananero, iluminami sedero Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Tuki, 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 ta Aporate mi perito, que ya vamos a negar Tuki, 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 tu Aporate mi perito, vamos a ver a Jesus Con mi morito sabandiero, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven, voy camino de Belén Si me ven, si me ven